¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! Yo andaba perdida Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Me tomó en sus brazos Y ahí me arrulló ¡Qué dulces caricias! ¡Las del Salvador! Caricias que llenan Mi alma de amor Tu voz me asegura Que conmigo está Está para siempre Por la eternidad ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! ¡Cuán grande es su amor! ¡Cuán grande es su amor! Me encontraste a mí Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo el estar Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Por la eternidad Qué lindo es mi Cristo Amén